¿Qué es lo que hay mi gente? Mi nombre es Alexis Rodríguez, yo fui la persona agraciada en el programa de Lini Corporal, el ganador de los 10 mil pesos. Ya ustedes saben, comenten, denle like, suscríbanse, que ustedes pueden ser uno de los próximos ganadores. ¡Felicidades! Ahí está el ganador de los 10 mil. Tú participas fácil y sencillo, dándole like en este video, comentando, y pueden ser tuyos. Bienvenida Arlene MC a la cabina. Se habló, era justo que una mujer viniera a ponerle orden a esta vaina, ¿eh? Una mujer buena, creo. Sí, sí, es así. Déjenla que llegue. Yo estoy muy contento, Arlene, gracias por aceptar la invitación, porque tú tienes un video como que está lloviendo. Es un video de hace un tiempo ya, que tú estás como en traje de baño. Bienvenida Arlene. Mario es amigo mío, mi hermano. Me stalkearon, me siento stalkeado. Y estamos suscritos también. Sí, sí, sí. Arlene, una pregunta. Que noto que tú estás aquí en República Dominicana hace un tiempo. ¿Tú te mudaste para acá o tú sigues viviendo allá y vienes cada cierto tiempo? Yo me mudé para acá, en verdad. Pero tú sabes, yo voy a ver mi familia, voy, vuelvo y eso. ¿Que te mudaste para acá? Sí. Una mujer que estaba ready allí en todos los sentidos. ¿Y por qué venís para acá? Es que yo nací allá y todo allá. Yo me jalté de Nueva York. Yo quiero estar aquí, a mí me gusta estar aquí. Diablo, Dios le da a Bárbara el que no tiene que ir. Oye, dame tu papel. Todo el mundo loco por eso y yo loco por estar aquí. Ese hombre que se ha ido cuatro veces por México. Es verdadero. Es verdadero. Chacho. Me han devolvido para atrás, ya tú sabes. Dame los papeles tuyos, ven. Sí. Me estaría bien para acá. Ya estás establecida aquí en la República Dominicana. De verdad que sí, felicidades. Muy buena industria para trabajar. Pero el mercado actual de la música urbana aquí en el patio es muy difícil para la fémina. O sea, yo tengo amigos que son maricones, que quieren cantar música y hasta ellos lo quieren doblar. ¿Qué se puede esperar de una tipa que está ready como tú? ¿Qué tan difícil se te ha hecho con penetrar con los tigres del patio? O sea, tener acercamientos para colaboraciones, para presentar tu música y seguir trabajando en la industria. En verdad yo siempre he estado como por mi lado. Tú sabes, nunca me ha gustado como forzar muchas colaboraciones. Yo me he juntado con artista normal y hemos hecho coro y vaina, pero nunca he estado de que vamos a grabar, que sí o qué. Me gusta que las cosas fluyan. Yo he colaborado con artista de aquí, pero no, como que no tanto en verdad. Pero ese que las cosas fluyan, porque vamos a algo, ¿es porque tú no tienes la confianza o tú te prefieres mantenerte en tu esquinita? No, porque yo soy artista también y a veces yo me siento como un poco incómoda cuando viene a una gente. Dice que es que lo que vamos a grabar, vamos a hacer algo, tú sabes. Ok. Entonces no me gustaría verme así. A mí me gusta que si, que vibremos, si te gustó mi música y te sale grabar conmigo, le damos para allá. Bueno, pero lo que pasa es que la diligencia, como se dice en la República Dominicana, que me imagino que usted conoce la frase, es cada quien que tiene que hacerla. Claro. Porque se puede dar el caso, por ejemplo, yo que he visto tu contenido en Instagram específicamente, veo que eres una muchacha que tiene buena dicción, tu música es bonita, te ves elegante. Entonces, si por uno de esos factores, un artista de aquí o un empresario, no sé si tienes una casa de izquierda que se te acerca, fuera bueno hacer la diligencia de por lo menos de compartir y hablar de música. No simplemente decirle, ah, mira Edwin, yo quiero colaborar contigo, vamos a juntarnos en el estudio, sino tratar de fluir porque ni si, yo no recuerdo que un artista que le diga a otro, mira, ella canta bien, déjame a buscarla para grabar. Aquí, por lo menos en el patio, las colaboraciones que se hacen. Por vibra. Es que, por vibra y que tú vas hasta esa persona para que se haga algo. No, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero las veces que yo me he juntado con artista es más para vibrar que para colaborar. O sea, hace coro. Hace coro, que nos conozcamos y ya si algo sale de ahí, pues bien. Pero tú has grabado con varios, tú tienes colaboraciones. Sí. ¿Con quién? La que tú hiciste recientemente, yo le hice una reacción a una canción que tú estabas. Diente. Diente 27. Y había otro artista en la canción. La, era un dembow, déjame buscar. La Daewoo. Ajá, la Daewoo. La Daewoo. Exactamente. ¿Y quién me la va? Pero, ¿a ti no te gusta el tipo de música que están haciendo las féminas? ¿O es que tú, un ejemplo, te estás cotizando porque tú vienes del norte y aquí las féminas como que no tienen esa vida? No, no, yo me llevo bien con todas las féminas, en verdad, de aquí. Yo me llevo bien con La Perversa, yo me llevo bien con La Mazdoll, yo con Yailene y de todo, con todo el mundo, en verdad. Yo siempre he estado heavy con todo el mundo. Déjame tirar, espérate, espérate. Cuidado, no, cuidado. O es que como tú sabes, saquen las mujeres, como tú sabes cómo se manejan algunos artistas y productores, vamos a grabar y puede haber otra intención, tú prefieres mantenerlo a distancia. Dime la verdad. Te voy a ser honesta. Sí. En verdad, en verdad, no. Yo, yo siempre por vibrar, en verdad nunca nadie se ha propasado conmigo de aquí o me ha faltado el respeto. Como dos, tres, pero no digué. Sí, guau. Tú sabes, de una vez, yo le, yo le, yo le, usted, tuve esa nube. Rueve, tú dices que, tú dices que, tú dices que tú te llevas bien con La Perversa y yo que soy farandulero nato. Hay unos rumores por ahí de que La Perversa, cuando una tipa se ve bien, le dice fulana, ¿qué es lo que? La Perversa en algún momento no te ha dicho, mira, tú te ve bien. O sea, ustedes han vibrado. Sí, ustedes han vibrado. Nosotros hemos vibrado, pero no, no, no. Dios mío. Sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 nosotras nos llevamos muy bien, en verdad, no, así, no, así. Pero yo te siento tímida, tía, aquí en la entrevista y cosas, pero en las redes, una mujer muy picante. Sí. Porque no tienes rápido a todos, a todos los que estamos aquí no tienes rápido. Hay un video de ella. No, no, habla por ti, no habla por mí. Sí, a mí por mí también. Habla por ti. Enseño el mensaje. Ella tiene un video que tiene como 70 mil reproducciones y tiene 1,372 comentarios. ¿Y tú te metiste? Eh, claro. Claro, Luis, que tú no te metes. Déjala a nosotros. Aline, ¿cómo se lidia? Porque voy a decir, voy a revelar algo. Yo sé que a ti hay muchas mujeres que te enamoran igual que un tigre, como a mí. ¿Cómo se lidia con ese mensajerío? Porque, como dicen los muchachos, al tú ser bastante mente abierta en tus redes, la gente se tienta con libertad de que lo que es, y hablo. ¿Cómo tú lidias con eso? En verdad yo tengo mi pareja, entonces yo no le hablo a nadie. Muy bien. Usted puede tirar su guayaba y yo... Le equivo. Le equivo. No, no. Es que no... Pero no cogen esa, te siguen escribiendo. Como quieras. ¿Quién te enamora más? ¿La mujer o los hombres? Las mujeres, en verdad. Míralo ahí. ¿Tú lo quieres mucho, el medio tuyo? Espérate, espérate, espérate. Escúcheme. Sí, sí, sí. Adelante. Las mujeres tienen más valentía que los tigres, para hablarte claro. En verdad, yo recibo más mensajes de mujeres que de tigres. Pero, por ejemplo, en ese día, ¿en qué se recibe aparte de mensajes? No, pero de mujeres, ¿qué le ponen? De mujeres, me explico. Te pueden mandar una imagen, una invitación normal. Mira, me gustaría conocerte en tal restaurante. ¿Qué es lo que más abunda en tu bien? Y si pudiera enseñarlo o no. Yo no tengo mi teléfono. No, pero él lo tiene. La pantera rosa lo tiene, el que anda contigo. A mí, yo en verdad no dije que chequeo lo de M, así. Yo, con gente que yo sigo, con gente de mi entorno, me mantengo en contacto con ellos y así. ¿Y hay alguien que te haya escrito que te ha dicho, pero fulana o fulano? O sea, que te ha sorprendido porque es alguien del medio artístico, igual que tú, y no te esperaba que te iba a mandar un día. No, es que eso es normal, porque yo, yo soy una mierda. A mí me escriben un artístico, eso es normal. Yo soy artístico también. No, pero no para música, no te hagas la loca. Ella se hace la chiquita para que la calguen, ella sabe. No, no, yo nunca he recibido una rara. ¿Cómo tú sobrellevas la relación tuya? Porque el esposo tuyo, tu novio, también, Jesús Brillo, muy duro. ¡Está bueno, Dios! ¡Está bueno para ti! Bueno para ti, el tipo está bueno y está clean. Bueno para ti. Ah, pero bueno. La inseguridad de este tipo. ¿Dónde entro yo un moreno así como yo, él no entra? ¿Está cogerido? No. Ah. No es real. ¿Cómo tú manejas eso de que la pareja tuya es una figura pública también, igual que tú, el ODM, ¿él te tiene tu contraseña? Él tiene todo lo mío. Míralo ahí. Y yo tengo todo lo de él. Míralo ahí. No hay nada que le entre que yo no lo diga. Y yo que mando un DM ahorita. ¿Para él? ¿Para él? ¿En qué gancho que hay? Pero acuérdelo a los dos, Lili. Acuérdelo a los dos. No, eh. Pero de verdad, ¿ustedes son tan open así? Y quiero que el público, ahora mismo hay par de tigres, es un diablo, con razón. Dos jóvenes, fama, se ven bien ambos. O sea, ¿ustedes son así? Él agarra tu teléfono, busca los mensajes. No, es que nosotros no andamos buscándonos. Eso es, déjame usar tu teléfono para yo tirar una foto y yo todo frío, toma. Déjame yo ver algo en tu teléfono, déjame yo llamar. Pues tú sabes, hay parejas que tú le dices eso, dices, dame un minuto y se ponen en táctil. ¿Dame un minuto? Dicen, eh. ¿Dame un minuto y yo durando? Dice, espérate, espérate. Ay, rame, rame. Hablando de eso, atención mujeres, por favor. Ese candy que... Vamos a tirar una foto con tu celular que es más moderno. Compres un celular usted. Moderno, sí. Dice, tira tu celular. No, no, no. Porque tú tienes el iPhone 15. Mira, en el norte, tu música tiene muy buena vigencia. Se pudiera decir que tú tienes una mejor plataforma en los Estados Unidos que aquí en República Dominicana. En su debido momento, se realizó un concierto donde incluyeron varias artistas urbanas. Si la memoria no me engaña, creo que estuvo Chelsea, estuvo La Perversa, Yailin, La Perversa, Yailin Sin Bota y En Tarima. Creo que eso fue un evento bien chulo. Pero, tú no estabas. No, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo es lo que no canté. Exactamente, tú no cantaste. Te quiero preguntar, tú que tienes buena vigencia en esa industria, ¿hubo un bloqueo para que tú no entraras al evento como tal? Porque yo tengo de conocimiento, por lo menos Briante dijo que fue Melimel que la bloqueó. Ella lo dijo claro, fue Melimel que me bloqueó. En tu caso, ¿por qué tú no cantaste en ese evento? En mi caso, no me contataron en verdad, pero la dueña de ese evento, la que organizó ese evento, la productora de ese evento, ella trabaja conmigo ahora, ella es mi publicista. Entonces, nosotras nos llevamos bien, nunca hemos hablado de ese tema tampoco, dije, ¿por qué tú no me pusiste a cantar ahí? No, pero para este año tú vas entonces. No, para este año seguro yo voy con Dios por delante. Pero también hay algo, las féminas del norte, pues vamos a hablar mucho de allá, ya que tú hiciste carrera allá y aquí también. ¿Cómo se llevan las muchachas de ellas? Porque yo conozco varias, pero a diferencia de los muchachos, tienen como más presencia, tienen más paneo. ¿Cómo se llevan las de ellas ustedes? Yo, por lo menos yo en mi caso, yo me llevo bien con todas. Pero, tú sabes, uno ve que lo que es, que fulana, que le tira a fulana. Deja el mareo, se viven matando tu edita ya. O tú te llevas más con ellas que con los hombres. ¿Con cuáles tú te llevas mejor? Es que yo me llevo bien con todo el mundo. Ok. Yo soy amor y paz. Hermana de la caridad, miembro de la iglesia, hermana de la caridad. Sí, claro que sí. La madre de sol. Hay una tendencia desde hace un tiempo que no funciona en la música, que es lo siguiente. Voy a lanzar un tema y quiero hacer algo para volverme viral primero y después lanzar un tema. ¿Tú has pensado en esa posibilidad? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. El sonido, controversia. De hacer alguna controversia o algo y luego lanzar un tema. En verdad yo nunca, yo nunca he estado ni envuelta en una controversia. Yo siento como que eso le funciona a un par de gente, pero no me gustaría como que me vean así. Como que yo soy eso. Tú sabes, hay altitas que no se pegan si no es con una controversia primero. Se puede utilizar como una doble arma de filo, pero en tu caso hay controversias que te pueden funcionar. Ejemplo, tú le puedes decir, brillo, mira, vamos a hacer una controversia que yo te voy a votar, me voy a meter con un panelista donde Luis, me llama Lirio. No, con Lirio no. Con Lirio no. ¿Con quién es? Con Edu, alfamilio. Bueno, el hecho es, tú se la planteas y puedes ser que le entre, porque son cosas que te pueden funcionar. Y que cosa del medio. No hay más, cosa del medio. Ahí mismo, en ese ámbito de la controversia, ¿cómo tuviste la controversia que hizo Briante aquí con Honguito que le pudo costar hasta su carrera artística y tuvo metida un bobo con eso del choque? En verdad no te sé decir sobre ese tema, no sé mucho, pero... ¿Qué estómago tiene? Ella pegó un tema de ahí, ¿no? Sí, pero... No lo fue mal, digo yo. No, pero hubo una tragedia. Una tragedia sí es cierto, pero no sé mucho de eso. Yo supe que Honguito chocó y ya. Fue lo único que yo supe. Con los muchachos de aquí, aparte de lo que hemos hablado, yo tengo entendido que tú estás haciendo muy buenas composiciones. Y hay canciones que han salido que uno, la mayoría de gente, porque no investiga, no se imagina. ¿Podría, tienes la oportunidad de mencionarme alguna canción que tú hayas compuesto que la gente no sabe? O mencioname una. Yo sé varia, pero yo no lo voy a tirar para adelante. Vamos a ver. Ok, antes de yo decir esto, tú sabes, yo quiero decir que la gente tiene a veces una mala percepción, se dice, como de los artistas que le componen. Quiero decir que en verdad eso no es nada. A lo mejor ella quiere ser el máximo líder y le escriben sus canciones. Tú me entiendes, eso no es nada, eso es normal. Eso no es nada. Pero yo en verdad nunca dije que me he puesto a componerle, dije que hay mucho artista. Yo he, junto con Jesús Brillo, nosotros fuimos parte del proyecto del EP de Yailin de ahora. Yo te mencioné la de ayer. Ah, pues sí la pegué, me lo dijeron. De seis canciones nosotros lo hicimos cinco. ¿Cómo? Wow. Sí, y también Narcisita lo hicimos. Espérate, espérate, espérate. Juan Luis era una chancleta. Juan Luis era una chancleta. No, pero Yailin fue parte también de la creación. No quiero que ustedes digan que no. Narcisista. Pero... Ustedes le escriben, ella no hace nada. No, no, no. Sabemos que cada artista en el estudio pone su condimento. Pero la canción Narcisista, o sea, y te lo pregunto a ti, tú sabes que un palo, quizás tú cantándolo iba a tener un resultado bueno. ¿Por qué ustedes ceden este tipo de canciones a otros artistas? Es negocio. Pero es más negocio si la pega tú. Te entiendo yo. No, no, yo te voy a explicar cómo fue la creación de Narcisista. En verdad a mí me invitaron para un campamento de ella, a mí y a Jesús. Y cuando nosotros llegamos, a nosotros nos dicen, escriben una bachata. Y él y yo nos miramos así, como que una bachata, tú me entiendes, Jesús Brillo, que es rapero. Rapero. Y Yailin MC lo que hace trap, que nos digan que una bachata. Y nos sentamos con Yailin y hablamos sobre ella, sobre lo que ya pasó, que lo que, cuéntanos, cuéntanos el chisme. Le cogieron el timing. Y buscamos una pita de bachata y rompimos. Ella le encantó. En verdad, el tema iba a ser con otro artista. ¿Con cuál? Ella dijo, yo guatasol ese tema es mío. Y fue un palo. Le encantó la canción. ¿Con cuál era el artista? ¿Con cuál? ¿Tú sabes cuál era? No, yo no sé. Ella no lo puede decir. Ella sabe, pero preguntan. Pero era con un internacional. No entró con él. ¿Era un internacional? Sí. Un psicópata. De verdad. ¿Duro? Sí. Ella prefirió hacerlo sola. Ella prefirió hacerlo sola. Eso se llama seguridad. No, es que el tema fue... Es que yo la escuché la primera vez y dije, es un palo. Era con Anuel el tema. No, no, no. Claro. ¿No es algo comercial? No. Pero, perdón. No era con Anuel. Pero, perdón. No es descabellado porque es algo comercial. Por ejemplo, la insuperable y Tocicro hacen cosas juntos. Sí, claro. Qué iluso tú eres. Sí, el director está bien. Tengo que decirle que, claro. Mira, yo he visitado campamentos donde los artistas componen y se da la peculiaridad en ocasiones de que tú como compositor, siendo tu artista, tú creas una canción para ti y luego a la hora de tú chequear la canción, te suena otro artista. Le pasó a Romeo Santo con el anillo. Se la dio el Torito. Se la dio el Torito. Digo, el Torito. Esto del Torito. Me suena a Torito. Te ha pasado que tú tienes una canción que tú dices, coño, esta canción me gusta, esta canción yo la quiero hacer. Pero le pega a fulano. A fulano que yo puedo romper con ese tema. Eso me pasó con uno de los temas del EP. ¿Cuál? ¿Cómo te sintieras? Eso fue una canción que escribimos Jesús Brillo y yo hace como un año. Nosotros lo hicimos. Y yo dije, bueno, esto, la loca mía está, esto como que le pega a ella. ¿Tú me entiendes? Vamos, déjame yo escucharla como ella suena. Y cuando yo se la enseñé, ella le encantó. Y cuando yo escuché su voz la canción, yo me puse a llorar y de esto yo dije. Sí. Esto es para ella, esto fue hecho para ella. Que confirmo y te pregunto así rápido para saltar. La canción que ella hizo con Chado, ¿tú también tuviste participación ahí? No, no. No, esa no. Ah, porque yo escuchaba como que se me parece el coro a que tú vos estabas como ahí, pero parece que no. Ah, no, no, no. Ah, ok. Adelante de la 30. Tú sabes que ella ha recibido muchas críticas con la canción, la primera que salió del EP, creo que me encanta, ¿qué se llama? La Cumbia. Sí, La Cumbia. ¿Tú también tuviste participación ahí en esa? Porque la han criticado mucho, tanto con el video, con las letras, que no le pegan. Cuéntame tu experiencia con eso, si estuviste cerca ahí. Yo estuve ahí cuando ellos grabaron la canción, pero tú sabes, esa canción ya estaba hecha. A ella se la mandaron, a ella le gustó y lo montó. No fue de que ella, tú sabes cómo dicen, oh, que suena como... ¿Cómo tú sientes el público dominicano tratándola a ella? Tú que ves el sacrificio, las horas que ustedes le toman juntarse, componer un EP, y luego el público viene y dice, sí, pero eso no sirve. O sea, hace una crítica rápida cuando el trabajo de mucha gente está detrás. Tú como artista, ¿qué sientes? En verdad yo me siento un poquito impotente porque yo siento que deberían de darle la oportunidad a ella, como que olvidarse un poco de la controversia, olvidarse de todo lo que ha pasado y verla más como lo que ella es, una artista, ¿tú entiendes? Dale el chance, escuchale, escucha su música, escúchale el EP, el EP está duro. Nosotros metimos manos feas ahí, escuchas los temas uno por uno, que yo sé que le va a gustar si le prestan atención, jefe. Tú te ves en esta ola de lo que está haciendo el género dominicano, porque no sé si también por eso es que tú tiras canciones como de manera estratégica. Tú no tiras mucha música mensual, semanal. ¿Te gusta la ola de lo que se está haciendo el dembow local, el tarareo? Claro, el dembow ahora mismo va rápido. El dembow es... Eso es lo que pasa, que yo no hago dembow, yo hago trap, entonces el dembow no es como el trap. El trap no se puede soltar como se suelta un dembow, porque si yo soy un artista de dembow, yo puedo soltarte un dembow hoy, se pega. Un dembow la semana que viene, se pega. El trap, tú tienes que darle tiempo al público que lo procese, tú me entiendes. El trap se trabaja un poco diferente, pero sí, me gusta como se está trabajando. Pero tú harías ese tipo de dembow, o tú reconoces que te gusta disfrutarlo, pero tú no hacelo. No, yo lo hago, lo disfruto. Pero hay un debate, hay un debate actualmente a nivel musical con el tema del dembow y del trap. El trap duró unos meses feo, controlando aquí el patio. Tú salí a una discoteca y tú lo que escuchabas era el audio carrión. Se separaron, pero Chucky 7-3 sigue dando, dao al diablo, el mismo Mesía y un sinnúmero de artistas que se mantienen vigentes aquí en el patio. Pero ahora, actualmente, como que el trap ha dejado un poco libre la escena para esta clase de dembow que se está haciendo como que es tan rápido. Tú que eres un artista que hace trap también, ¿cómo tú has sentido el género del trap aquí en el patio actualmente ya que te erradicaste aquí? Si el dembow logró desplazarlo totalmente o si todavía tiene su mercado vigente y fuerte. No, yo siento que el trap está sonando aquí. Mira, NTG, que es un nuevo talento. Muy duro. Durísimo que se oye en toda parte. Yo siento que el trap, en verdad, el trap no pasa de moda. Y ahora que el trap se va a poner duro, en verdad. ¿Cuáles son tus traperos dominicanos que tú respetas y que la tienen heavy como artista y como compositores? Ya, lo me la pusiste. Qué difícil, lo me la pusiste. En verdad, Jesús Brillo es número uno. No, yo sé. No, claro, no. Si dice lo contrario. Va a decir por bien. Como mencioné, NTG es duro también. También el nene, el azotapal de vainadura. Esos son como los traperos que yo he visto activos, ecléticos. Es muy bueno. Sí, que no pasa de moda. Yo veo que siempre están activos en el trap. Esos son los que tú le das su respeto de aquí del patio. Y en el caso de allá del norte, si está activa, ¿cuáles también? Está Chucky 73, que es mi hermano. Oye, ¿ah, es tu hermano? Sí. Te voy a interrumpir. ¿Por qué esa gente se separaron? Dime, tú debes saber el chisme. Ay, ay, ay. El real. Porque más nunca han vuelto a hacer lo mismo luego de que se separaron. Mira, porque hay que acotar. Siguen trabajando los dos, hay que darlo. Ese no es el tema, pero respóndele. Sí, claro. En verdad yo no... Habla, habla. Tú ves, ahí, lo pegamos. Juegatela. ¿Qué pasó ahí? Qué difícil. Estos son chimes de estudio y tú paras en estudio grabando. ¿Tú debes saber? No, en verdad yo no sé de eso. No tenía manejo. Ni honguito manejado así. Tienes mucho manejo tú. Pero, ¿de dónde te llega la idea de hacer un jazz que te fue muy bien en esa canción? De Trado de Génesis. Sí. De Trado de Génesis fue una canción que yo hice en conjunto con el productor de Jesús, que es mi productor también. Él se llama Jaguar Mubak. Nosotros estábamos en verdad en la casa, chilling, y nos fluyó eso, nos fluyó eso. Así fue una vibra bacanísima, en verdad. No te voy a mentir. Yo nunca en mi vida, cuando he creado, he sentido tanta vibra como sentí con esa canción. Yo dije, mierda, este tema está duro. Está muy duro. Uno de mis favoritos. Y una de las mías también. Gracias. Canta un ching. Tú tienes que reírte para hablar de ella. Ah, la mía. ¿No te gusta mucho? Tú te lo sabes, imagino. Lo que me pasa con ella, yo he escuchado dos, tres temas de ella, y ella tiene una música tan comercial, bien elaborada, con calidad. El que está viendo la entrevista, le pido que vaya al canal de YouTube de ella y consuma su música para que vean qué nivel. Y yo he visto varias canciones de ella que me da un feature con Chado. ¿Con Chado o lo? Con Chado, sí. Muy comercial, un oído bien elaborado, muy polarizado. Si tú supieras, Chado y yo tenemos un temita por ahí guardado. No, yo sabía. Romantiqueo, romantiqueo. Sí, sí. Pero nosotros grabamos eso hace como tres, cuatro años. La música que hace Chado no tiene fecha de caducidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no lanzarla? Porque yo veo esa combinación perfecta. ¿Por qué no? No, nosotros hemos hablado de eso, sobre soltar el tema. Pero no sé por qué no se ha dado. No lo hemos soltado. Pero deberíamos. En verdad, no lo descarto. Una cosa. Es una buena canción. Ustedes siempre me dejan las preguntas difíciles. Yo voy a tener que hacer. Bueno, lo que pasa es que hay un guión aquí orquestado por ti. No, yo no hago guión. Gracias. Ah, bueno, pues está bien. Cogí mis preguntas. Adelante. La última que me toca. Yo te vi en un podcast hace unos días donde te hicieron una pregunta y fue a modo Cherche. Y te dijeron, no, porque ustedes no son mi tipo. A las dos muchachas. O sea, ¿tú eres open o tú has estado en algún momento con otra mujer? ¿Qué te digo? ¿Qué sí? Ya. En mi pasado, pero ahora yo tengo mi pareja. No, no, no. Ahora no. Tu pasado. ¿Tú llegaste a probar con una mujer? Claro, pero eso, todo el mundo sabe que es una pajarita. No, no, todo el mundo, no, no. Todo el mundo, no, Lidio. A veces. A veces yo me voy a suscribir de verdad. A veces yo, pero el único que disfruta de eso es mi marido. A veces yo le busco una amiguita. Sí, 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 sí. O sea, ¿sí tan open? Sí, sí, sí. Sí, pero entre nosotros. Claro, claro. Tienes que tú decidilo. Eso eres tú. Él no pide nada. Eso eres tú. No, entre los dos. Pero tú no tienes miedo que ustedes tener una relación tan open. Venga una vez a mujer y break heavy. Y que pueden haber problemas de pareja más adelante. ¿Por qué? Pasó en el caso de Will Smith, su pareja. Que por detrás de cámara ellos truturaron una relación tan open, tan abierta, que llegó un punto que ya el tipo se sentía incómodo porque la tipa estaba a dar el pecado por su lado y él seco en su casa. Ese fue el error de ella, que ella andaba a dar el pecado ella sola y yo agoto con él. Es justo que lo aceptó. El pecado es lo que es el flow. ¿En su momento no han pensado hacer un OnlyFans? Ella tiene el de ella. No, no, pero en pareja. Espérate, Luini, ya te hiciste tu pregunta. ¿En pareja han pensado hacer un OnlyFans? Interesante tú, oye. No, en verdad, a él no le gusta eso. No, pero ¿una máscara? No. Claro, claro. ¿Una máscara? Da novida, da novida. Sí. Da novida. Una máscara. Hablando en confianza. Sí, sí, sí. Sí, sí. Suéltate. Yo le he dicho, baby, que los que estamos perdiendo un par de peso ahí. Sí, tú no me mereces. No, no, pero además ustedes son parejas y hacen lo que hacen todas las parejas. ¿Sería el Monetizalo? ¿El qué? Nosotros vamos a conseguir nuestro cuarto de otra forma, en verdad. No, pero por una temporada. Podría ser. Ahí viene el tema. Tiene mucho que ver con el cuidado de tu carrera. Sí, mucho. Pero tú tenías un only. Yo te... Y lo cerré. Le di banda a eso. Porque en verdad ya cuando tú te metes en ese mundo, la gente nada más te ven como eso. Tú sabes, y uno hace música, uno artista. No me gustaría como que me vean como, como, está bien, yo subo mi vaina para las redes, uh, todo sexy y vaina. Pero agradezco. Pero eso es con su tiempo. Y tú lo utilizas a favor de tu música. Porque, por ejemplo, el video que él lanzó, que era en una cama, él hizo como una cosa que tú lo encontraste usando un teléfono y era un video musical. Sí, nosotros siempre, todo lo que hacemos es en torno de nuestra música. Ustedes creen que nosotros estamos de freco y hay un mensaje subliminal por atrás, te dejamos la descripción. Acaba de salir la nueva canción de nosotros, que sí, o qué, tú sabes. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Estamos de frente. Sí, sí. Ey, es la mejor pregunta de este panel. Sí. Adelante, Ricardo Nieves. Espérate, déjame preparar. Oye, él le dice mírame de frente y el que está nervioso es el que está nervioso. No, 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 yo no estoy nervioso. No, para nada. Ustedes van a disfrutar ahora. No, él viene muy bueno. Él dice que llegué me ha tratado bien. Ey, tú mirando para allá abajo. Espérate. ¿Dónde tú has sentido más placer? ¿En el hombre o la mujer? En mi marido. Esa pregunta te la responde cualquiera. Ella no va a decir la mujer. ¿Su marido? No, no, espérate. No, tú no. Hay mujeres que tienen su vida privada, normal, así, público, pero sienten más placer con una mujer teniendo su esposo en la casa. Guau, Jessica, qué pregunta. Es verdad. No, pero, ey, dale la misma pregunta a él, a ver qué él va a decir. Dale, por favor, ásela, ásela. Edwin, tú te voy a responder la pregunta para no hacerte el feo, oíste. En verdad, yo, antes de yo conocer a Jesús, yo era, yo estaba convencida que yo iba a estar con mujeres nada más, y yo estaba convencida que, mira, miro la cámara, que yo dije, yo voy a ser lesbiana, y viene este tigre y me hace de todo, y yo dije, guau. Cintureo, sí, sí, cintureo. Sacó la cara por los tigres, Jesús. La recató. La recató, claro, una o menos, que dicen ellas, di que la que prueba otra mujer no dobla. Mira, la hija del tipo la quitó. Sí, sí, eso le da a entender a los tigres, que no es solamente, di que el real cintureo, usted tiene que tratar de, mucha gente se olvida de que hay truquitos, jueguitos, cositas. Y se cae la teoría. La teoría de los blanquitos se cae con él entonces, di que los blanquitos son flojos y vaina. Flojos, ese, yo le salgo corriendo. Sí. Ahora, tú te jodiste. Se envenena, se envenena, se envenena. Sí, pero ella se jodió, ella se jodió, porque luego de esta entrevista, ella sabe que tiene que ir corriendo por ese día. No, pues ella tiene su vaina. Van a ver parte de mujeres, aquí en el patio. Que tiren, que yo le doy el gusto. Hay algo que me llamó la atención en el intro y toda esta entrevista, y es cuando tú mencionas que a ti te gusta que las cosas fluyan, y como que no le cae artistas atrás ni nada de eso. Lo que quiere decir es que tú estás esperando el éxito tuyo individual, sin contar ninguna colaboración no importa el tiempo que pase. Exacto. Yo voy a durar. Qué pregunta, Dios. Si es el mejor de esta camina. Si tengo que durar 10 años, yo lo voy a durar, pero yo estoy segura de mí, yo sé que yo voy a lograrlo, yo sé que yo voy a ser una de las artistas femeninas más grandes del mundo, Dios por delante. Pero después, por ejemplo, que llegue una primera pegada o dos discos consecutivos, si Dios el trabajo lo permite, ahí sí estarías abierta a buscar una colaboración o solamente sería tu música sola. Te digo algo, yo en verdad no soy mucho de colaboraciones. Las colaboraciones que se me ha dado es porque estamos en vibra y decimos, claro que vamos a hacer algo, estamos aburridos. Ah, pues ven, vamos a hacer una cancioncita y sale siendo un palote. Oye, las dos son de ella, las dos son de ella. Si te llega la propuesta, no, yo sé, si te llega una propuesta de una colaboración, pero no se pueden grabar las dos al mismo tiempo. Una de las dos. Sí, una de las dos, y las dos son de ella. Tú dicen una con Yailin y una con la perversa. ¿Cuál colaboración tú haces? Con las dos. No, es que no se puede. Con las dos. La disquera no quiere. A ver, ¿cuál es eso? A ver, ¿cuál es eso? A ver, ¿cuál es eso? No, pues yo sé cuál es la colaboración que tú quieres con las dos. Pero yo te he hablado una colaboración musical. Yo te la respondo por ella. Vamos a ver. Fácil. ¿Con cuál tú tienes más confianza? Si tú sabes que no te diría que no de una vez. No es que tú no la vas a hacer, es la primera y la otra se va a hacer. Yo tengo confianza con las dos, en verdad, 100%. Con las perversas yo me llevo open, ella para en mi casa y Yailin, aunque somos más en torno a trabajo. Ella es supernice conmigo. ¿Tú puedes unirle a ellas dos? Sí, de verdad. ¿Tú te llevas tan bien con ellas? Le da una puñalada que se la lleve el diablo. Si ustedes supieran, la gente cree como que Jailene y la perversa son enemiga muerta. En verdad, ni una me ha hablado mal de la otra, ni la otra de la otra. Y nunca han tenido de qué problema porque yo me acuerdo con una o con la otra. Tengo entendido que están en una etapa donde están por arreglarse. Exacto. Con su cosa, porque cada uno tiene su personalidad, pero que están en mentalidad de trabajo. La perversa, como ella siempre va a tu casa, ¿nunca ha pasado por allá J1? ¿Van a visitar a Ana? Preguntando. O si lo ha ido a llevar. Son preguntas que yo tengo. Son preguntas que yo tengo. Ellos no más vibran. Ellos no más vibran. Son preguntas. ¿Él ha pasado por allá a visitar a normal? No, J1, él es súper close con Jesús. Jesús Brillo y J1 son... Son panas. Sí. Súper. Tiene un parecido a ellos, incluso, bueno, de tamaño no, pero sí como de... Sí, pero como ese día Jesús Brillo no estaba en casa. No, no, él ha ido a visitar. Y que la pregunta, como la columna, la está desviando. Es que si J1 ha ido, allá va a la perversa. Vamos a visitarla ya a tu casa. No, yo con... ¿Tan grande y no sabe hablar? Un libro, Nacho, por favor. No, no. Vamos a ver. J1 y la perversa juntos no lo he visto. Ah, ok. Pero ella ha ido sola y ella ha ido sola. Sí, sí, sí. Son artistas. Y son panas. ¿Dónde tú estás? Con... Son amigos. Sí, claro. Es como un locrio. Las carnes llegan solas, las llegan solas y se juntan en el caldero. ¿Y de dónde es el caldero? Y con Tokicha, que no se te ha visto haciendo coro ni nada, ni colaboración ni nada con ella. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes algo? Tokicha y yo teníamos una muy buena relación al principio, cuando ella estaba comenzando, porque yo la conocí por Daboli, que es un productor que es súper close conmigo. Y en esos tiempos yo llegué a juntarme con ella en el estudio. ¿Con Tokicha? Sí, todo frío, pero nunca di que era modi, que es súper amiga. Ok. Pero Tokicha, todo frío. ¿Y tiene mucho que no hablar con ella? Así de, por lo menos un mensaje, hola, ¿qué es lo que es? Mucho. Con Raimi yo tengo comunicación, yo no sé si ellos siguen trabajando juntos. Creo que ellos también tienen mucho sin hablar. Sí, bastante. Sí, Pero Tokicha colaboraría contigo, párate, para ver si ella colaboraría. sí, vamos a ver. Yo lo quería hacer. Sí, sí. No, es un humorcito. Sí, pero que se paren. No, dejen esa mierda. Pero va acá, ustedes van a hacer que estas mujeres no me van a dar para ver el tamaño, para ver el tamaño. Yo lo que vamos a hacer, no importa. No importa. Claro, no es para comparse a nosotros, es para el canal de YouTube. Párate, por favor. Yo ni voy a mirar. Para ver el tamaño, para ver el tamaño. Miren para allá, miren para allá. vamos a ver. Para ver el tamaño. Lo tripeó, lo tripeó a todos. Pero tú tiraste una canción, Arlene, por ejemplo, que acabo de verla en tu canal de YouTube. Antes de venir para acá. Se llama FaceTime. El video durísimo. La colorización de Pingaloo. Muy duro. Artistas como tú que se exigen mucho. Yo sé que tú, quítala aquí, ponla allí, el video. Hay una inversión costosa. ¿Quién está detrás de ti? ¿Tus bolsillos? ¿Jesús, brillo tú? ¿O hay una compañía? En verdad, yo tengo, hablando claro, yo, Jesús me ha ayudado, mira, como, como, o sea, hay un antes y un después en mi carrera de música. Mira ese video. Sí. Colorización. Sí, yo quedé sorprendido. Muy duro. Jesús es que me dirige todo mi video. Él es el que hace los guiones. Él nada más busca es el que va a grabar. El filmmaker. Y el editor. Pero detrás de todo eso está Jesús Brillo. Él es el creador de todos mis videos musicales. También él compone mis canciones. Yo compongo con él. Ese mismo FaceTime fue entre él y yo. Que nos ponemos, así estamos en la casa y nada, y nos ponemos a componer saco de tema, en verdad. O sea, que usted tiene una bonita relación también de trabajo. Nosotros somos un equipo. Somos un equipo, en verdad. ¿Qué tipo de música te vas, o qué tipo de música vas a tomar como enfoque para trabajar mientras vas a estar aquí en República Dominicana? ¿Este dembow rápido que está haciendo Donati? ¿Un dembow más sobrio como lo que están haciendo los otros chicos? ¿O vas a alternar entre ambas aguas? Tú sabes, yo tengo un dembow que no ha salido. Que yo estoy loca que salga, que yo sé que cuando eso salga vas a un bow con Richie. ¿Tienes quién es Richie? El que canta Morir y Vivir. Sí, sí, claro. Pero no es urbano, ¿eh? Súper duro. Sí, él es dembow cero, durísimo. Ah, ok. Ah, bueno. Lo confundí con otro. Nosotros tenemos un dembow, yo tengo, ¿con quién más? Yo tengo un dembow que no ha salido. En verdad, yo tengo un dembow con la Mazdol que no ha salido. ¡Ay, oso! Se hizo ahora. ¿Se operó la Mazdol? Sí. Sí, está buenísima. Está transformada. Sí, está transformada. Pero no le pasó como a esta muchacha que le engañaron. Tranquilo. Espérate. Ella está muy bonita. Ese puede ser un palo. Yo tengo hambre de ver algo de la Mazdol. Para mí el último tema que ella metió feo fue el tribu de todo eso con Ben Braulio. Y esa chapaquita tiene un talento durísimo. Claro, pero como que se desenfocado. Suelta ese tema. Suelta ese tema que ella tiene mucho que no lanza un palo. Y hace falta un dembow de dos mujeres heavy en la calle. Por ejemplo, ¿tú sabes con quién me da una canción tuya que usted es mente abierta y tiene como ese flow con La Insuperable? O sea, ella es muy seguida con la mujer y ella puede hacer una canción que no sea dembow puede hacer hasta un trap. Matica y traga. Sí, claro. Por ejemplo, La Insuperable ella es súper versátil como yo. Yo siento que de toda la artista femenina del país yo como que me identifico un poquito más con ella ya que ella no solamente hace dembow pero ella suena bien en todo, en verdad. Muy dura, Indira. ¿En qué está eso? ¿O trabajando en su música? Sí, ella sacó darle una entrevista de Tóxico o pronto. Sí, sí, sí. Eso está lindísimo. Hay algo que quiero preguntarte de tu cuerpo y es sobre los tatuajes. Cada tatuaje tiene un significado y cuántos tatuajes tienes en total que nos podrías decir. Yo perdí la cuenta cuando yo iba como por 38. ¿Cuánto? Tienes tantos tatuajes. ¿Tienes más que tú, Luini? Sí, tengo pilas. Obvio, tengo niña. Por eso tiene más que tú. Tengo pilas. Lo que pasa que hay mucho que no se pueden ver. Tengo las manos en los brazos. ¿Dónde más? En la espalda. Tengo en la piel. ¿Tú tienes el cuerpo entero? Sí. Más de 38. O sea, que perdiste la cuenta. Sí, yo tengo que tener algunos 40 y pico. ¿Y los significados de los que se ven? Por ejemplo, la flor acá. No, eso yo lo vi en Pinterest. Me gustó y me lo tatué. Ese significa me gusta el jardín botánico. Ok, el jardín botánico. ¿De aquel lado? Vamos a ver. Este es mi signo Zodiaco. Soy Tauro. El nombre de mi mamá, Jackaira. Es de Sida. Este es mi hermano. Ah, ok. Que me lo tatué a mi hermano. ¿Y dónde está el nombre de brillo? Ya está. Y todavía no van por ahí. No traten esos temas porque ahorita eso se ha hablado en primer... Yo estoy loca por hacerme el nombre de él. Sí. Ah, pero ahí. Él me dice, mami, no, no, no le dé así. ¿Y tú quieres...? Espérate, espérate. ¿Y tú estás tan a pechar como para tatuarte el nombre de tu pareja? Ya ahora está en la frente. Claro. ¿Qué fue lo que hizo, chaval? No, pero espérate porque hay gente que dice yo lo hago pero nunca me haría el nombre. O sea, cuando una persona decide es porque de verdad está comprometida a nivel de amor. No, te digo algo. Cuando yo me tatuó algo, no solo porque me gustó y yo vi una foto y me gustó, sino porque tiene significado para mí. En verdad, Jesús, aunque es mi pareja, también ha sido una persona súper importante para mí en mi carrera. Muy bien. En todo eso. Por eso yo no me tatuó su nombre, pero me tatuó el nombre de su compañía en el cuello, Blokelighter. Ah, ok. Tú sabes. Pero, por favor, te voy a pedir de corazón, si te vas a hacer el tatuaje de él, no te lavan en la espalda, por favor. ¿Por qué? No, porque tú veas, tú veas una ex, no se pueden burlar, por favor. Ok. Roberto, te amo. Anda al diablo. En la espalda. ¿Y tú? Entonces, cuando yo la tenía en la televisión dominicana, se trabajaba viendo a Roberto. Para que ningún hombre quiera estar conmigo. No, no, pues mira. Fernelli, no te rías de eso. Yo creo, yo creo que Infotel tiene que hacer un acercamiento con brillo. Vamos a ver. Sí, para que él den una clase de qué fue lo que le hizo a esta muchacha. Si fue el helicóptero ha jugado con salto invertido doble, la carretilla con su boca de la estrella. Ok, no tienes un nombre, pero algunos tienen en común que significa algo para los dos. Tampoco. Bloque Lighter, que viene siendo la familia, nosotros, el bloque, Bloque Lighter. Estos tatuajes en República Dominicana donde tú decides venir a vivir, hay gente que todavía no lo acepta. Tú has sentido que te miran, por ser mujer, te han mirado extraño, porque eres artista, pero te toca hacer una vida diaria. Lo ves, la gente te acepta cuando llega tu tatuaje o te miran rara. A mí me pasó una vez, una vez en una iglesia. Me pasó, tú sabes, pero eso fue algo entendible. O la religión. No lo cogí de que a pecho, tú sabes, yo me estaban diciendo, güey, hay que sacarte esos demonios, tú sabes. Y yo mierda, siempre. ¿No te mandaron a tapa? Por favor. No me digas. Lili. Le cantaron, agarra tu maleta. No, no, oye, en la iglesia ella fue echada ofrenda y el tipo revisó a ver si ya había sacado. Diablo, manito. Dime. Dime. No, pero aparte de eso, yo nunca he tenido de que, de que, la gente me ven y saben que yo tengo que ser algo raro, que yo no soy algo de aquí. Artista, artista. Porque yo siento que el dominicano juzga cuando lo hace una persona que saben que es de aquí, pero ellos chancean a lo que son de afuera. No, y como tú hablas sol y, em, 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 em. La otra vez de esta entrevista tú tenías el más, em, em, tú vivías afuera en ese momento. No, pero yo no he mejorado mi forma de hablar. Sí. Yo hablo bien. Tú la otra vez estabas en panquea, ahora está en fritura, está mejorado. Sí, cuatro sol. Entre seis y cuatro pita. Hace tres años de eso. Oh, pero cualquiera. Y tú tienes ya un tiempo heavy aquí. Lili, ¿tú te acuerdas cuando, cuando, de esa entrevista, todavía Jesús y yo estábamos mangando? Sí. Eso fue, tú fuiste el primer y tú sabes de eso. Él tuvo estas primitias. Tienes muchos e incluso tú no dijiste el nombre. Tú dijiste un altito urbano, un rapero. Y Lili, dime, ¿quién es? No, no me lo dijo, no me lo dijo. No, yo te lo dije, pero detrás de cámara te lo dije. Ah, pues sí, digo al aire, no fue al aire. Perfecto. ¿Tú te ves en un futuro cercano casada con él? No sé, ¿tú estamos casados? No, ustedes viven juntos, ustedes hablando casados con todos. No, estamos casados con papeles. Ya, claro. Yo no sabía eso. No sabía quién tiene que llamarte. Cuando vayan a tener un hijo, póngale lirio. Sí, porque... ¡Madrid mío! ¡Qué lejos! Oye lo que él dice. Y yo no sabía. ¡Oh, tú tienes que saberlo! No, porque tú sabes que a uno de los artistas que a uno le gusta su música, su música, brillo, su música. Y a uno le gusta su música, uno se está enterado de algunos pasos. Pero te siento hablando como en otro tono, porque su brillo está casado. No, es nervioso. A ver, está molesto. ¿Por qué cuando tú hablas de hombre como que te cambian la voz? No, porque un tipo se... Amar, no, no. Por el papel, ahí está la Mazdor, si tú quieres estar como una artista urbana. Pero la Mazdor está bien ahora, ¿oíste? Ah, por eso. Sí. Muchas mujeres, como tú, jóvenes, no están en vaina de tigre, están ahora mismo rapidísimos. Vamos a hablar claro. No, ahora me friso con tigre. En este caso, tú tienes una carrera, estás centrada en lo tuyo, pero al mismo tiempo expones mucho tu relación. ¿No tienes miedo de que si pasa algo en un futuro te afecte en tu carrera? Tú dices como que me pego en lo cuerno o algo. No, lo que sea. O que se ponen guapos y tengan que eliminar todo lo del Instagram. No. Que se alejen un par de días. Oye, ahora nosotros nos quillamos y dejamos todo ahí eso normal. Mira, si es para borrar fotos de Instagram, van a durar mucho. Pero bastante. Llévate de mí que nosotros hemos visto todas las fotos de Instagram. Mira, mira, esta pareja de ahora que está así también. ¿Cómo es? ¿Quién es? Está bien, déjalo ahí. Mira, las relaciones tienen altas y bajas. Y discúlpame que me he ido con muchas preguntas en esa línea porque está interesante. Yo estoy casi llamando a Jesucristo. No, no, problema. Las relaciones tienen altas y bajas. En algún momento el tipo ha tenido un rebalón que tú has descubierto un cuernito, una vaina por ahí o que hubo unas conversaciones muy profundas con otras féminas. Es que no, él no es loco. El diablo. Ay, mi madre. Él es un tigre de verdad. Él sabe que nosotros todos lo hacemos juntos. En verdad, sí, sí. Además, Sandra, digo, esta muchacha ya no está en nada de eso tampoco. Están enfocados. ¿Y quién le va a pegar? No, no. Pero cuando tú dices él es un tigre, eso tiene que ver con el respeto a ti también. Sí, nosotros nos respetamos mucho. Ya. Yo, pues, si lo ha hecho, yo no sé, no te voy a decir. Ni te pongas nunca tampoco. Dice que no, él no me hace eso. Y después sale una tipa mañana y dice es que lo que tengo es cha. Y yo paso vergüenza. No quiero eso. Pero yo estoy segura de él. Yo sé que él no, él es muy respetuoso en esa parte. Yo nunca he tenido problemas de mujer. Además, ¿con qué tiempo? No, no. No te viven el dientero junto, acento junto. ¿Con qué tiempo va a tener la calle? ¿Qué hombre va a tener el valor de pegarle cuerno a una vez? A una clase así. Pero cualquier hombre puede ser inseguro a la hora de tener una pareja del calibre de esta mujer. No, y al ser artista, muchas mujeres. Exacto, él no se ha puesto en algún momento medio impertinente. Hemos puesto un ejemplo en el jean que el instructor quiere que ayudarte a bajar la sentadilla y que pues le parla y vaina así. Que se pone rápido con alguno tigre. Si tú supieras, él no es para nada celoso. Eso es bueno. Y hasta en los videos cuando hay un modelo masculino, él dice que lo que agarra es que tú no estás haciendo qué. Digo, pero hay un detalle. No es como Dani. No es como Dani. No lo pasa que diría él, tú estás loco. Yo soy un flow. Es a lo que voy. Él es muy seguro. Si él se viera como Lirio, como este, es real. Me dice que tiene mucho celos. Mira, el parqueador que la veo parqueando ahí abajo, no le digo qué es lo que pasa. Por eso es porque eres feo. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Por eso Yaili no tiene hombre en los videos. Real. Es verdad. No, yo no creo. Dicen por ahí. Es mentira. Es verdad. Pero eso lo dicen. Tú lo sabes. Tú eres amigo de él. Como yo. No porque tú sabes todo ella. No tiene hombre en los videos porque no se han puesto de modelo. Porque Dani es inseguro. Mira, cambiando de tema, pa' que este azaroso no dañe la maldita entrevista. Tiras una canción. Sencillo, sencillo. ¿Has pensado y tú crees que te funciona un álbum? A tú como nuevo talento lanzar uno. ¿Un EP ahora mismo? Verdad, yo tengo eso en planes. Yo quiero sacar un EP ahora en junio porque tengo ya los próximos temas míos organizados que van a salir del mes que viene y todo eso. Pero estoy haciendo par de palos ahí pa' junio. Pero lo vas a hacer para complacerte o como negocio. Porque a veces no es negocio. No, en verdad yo estoy loca por sacar un EP. Yo siempre he querido hacerlo. Lo único que no, como que no tenía la mente pa' hacerlo. No sé. Como que no lo he hecho. Pero ya lo voy a hacer. Si se da la oportunidad de que exista o se te acerque una multinacional o una disquera y te digan que te quieren contratar y te das cuenta que los números son jugosos pero serían otros ritmos. Me explico. Nos gustaría hacerte un álbum pero de merengue. Reggaetón. Que fueras tú que escribieras todo. Estos son el contrato, el publishing, estos son los royalties pero tiene que ser en merengue aunque seas tú que escriba los temas. ¿Te atreverías a hacer el crossover? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Dinero? O sea, estamos hablando que si hay una cantidad jugosa lo harías si hicieras el cambio. Oye, ahora pero nosotros hicimos una bachata no puedo hacer un merengue. Sí, pero él te dice para que tu carrera completa cambie. Ah, yo soy merenguera. No, 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 no. O una artista reggaetonera y el trap, mira, el trap no, hay un vacío en la música urbana que era una reggaetonera. Pero, di que por un cierto tiempo, no di que queden llenos. Y ella se parece a un cartañón. Soy ahora. No, pero tú le has buscado a todo. Una de esas mujeres grandes te ha escrito, Arlín, en algún momento, de esas féminas grandes internacionales. Sí, yo he tenido muchos acercamientos porque, como te digo, yo me llevo bien con todo el mundo. A mí me gusta llamar bien con todo el mundo, en verdad. Y tú tienes muchos seguidores. Para el que no sabe, ella se fue viral hace mucho tiempo con una frase que fue no me importa, no me importa. De ahí es que tú comienzas a coger mucho. ¿Cuánto cogió ese video de cuando se fue viral eso? No me importa. Tiene que tener como 26 millones en TikTok. ¿Y en Facebook no fue que se hizo viral más? No, yo nunca lo subí en Facebook, en verdad. Pero en Facebook, el video con my view que yo tengo en Facebook es como de 70 y pico de millones. Yo tengo videos de 60, de 40 millones en Facebook. Yo empecé en Facebook. Haciendo contenido. Sí, yo era humorista antes de yo hacer música. Yo empecé a hacer música. Fue así como... Cuando yo llegué a un millón de seguidores en Facebook, yo recuerdo mi papá me dijo que lo que vamos a sacar es aprovechar a tu seguidor y ponte a hacer música. Y yo no lo veía de que... de que... Oh, está bien, música. Ok, vamos a hacerlo. Pero yo siento que la música ahora es parte de mi vida. Yo siento que... Pero soltaste lo otro. Ya tú no jodes con humor. No, sí. Yo... Pero no en tu Instagram. Pero no tanto. Yo como que... Como que le bajo un chin porque... Tú sabes, bobo. Pero yo no puedo dejar de hacer lo que me hizo a mí quien yo soy. Eso fue lo que me hizo Arlene MC. Yo crecí... Fue... Desde los 14, 15 años haciendo videos yo no puedo decir que dejar de hacer eso. Que me dijiste... Me voy a recordar lo tocaste en el podcast pero para la gente que no sabe tú tienes una bonita relación con tu papá porque te criaste con él. Y en ese momento tú me hablabas de la música y decía que tú aprendiste mucho de él porque te enseñó que tenía que trabajar te peinaba y cosas. Sí. Mi papá... Lo más importante para mí es ese hombre. Ese hombre para mí es mi vida. Yo sin él soy nada. ¡Wow! El primero Dios después mi pai. Amén. Tú sabes, mi mamá, mi mamá y yo también. Yo soy loca con mi mamá. Mi mamá siempre me apoya. Ella siempre está en cualquier lado. Ella va conmigo en Nueva York. ¿Tienes planes tú de invertir fuera de la música? Porque no es un secreto para nadie que la música es impredecible. Que hoy tú estás pegado y mañana te llega una baja de 40 años por ahí que no vuelve a pegarme nunca. ¿Tienes otros planes para invertir fuera? ¿De la música? Sí. Yo quiero comprar un par de apartamentos en verdad. Llamo a tu ciclo. Mierda. Sí. No, a tu toque. Ese es como la vieja confiable de lo artista. Comprar un par de apartamenticos, ponerlo en R&B. Sí, pero tú estás bien. Tú estás hablando de que yo quisiera pero tú manejas y recibes dinero de tu plataforma. No, yo estoy heavy en verdad. ¿Tú estás bien? Yo no estoy de que no estoy de que bobo. Yo estoy bien. No, y papá vení para este país hasta hace música. Es porque tú estás bien. No, y también mi tigra es que me va a quedar. Claro que sí, me ayuda mucho. No, tú ves. Tú ves, porque yo te digo tú no consigues mujeres porque no un debatado. ¿Tú te acuerdas de lo que el hombre tiene que mantener a la mujer? No, pero... ¿Pero? No, en verdad nosotros somos un equipo como te digo pero a él no le gusta que... A él le gusta ser como el hombre de la casa. ¿Tú me entiendes? Yo soy el que resuelve. Claro. Sí, pero yo, wey, papi, toma para la comprita, para algo, tú sabes, porque dime, una mujer ahí es nada. Claro, que quiere decir que usted sabe cocinar. Yo aprendí por él, en verdad. ¿Te desenvuelve? Yo no sabía. ¿Un plato que le guste mucho a él, de sus favoritos? Yo le hago su frito con huevo. La vieja confiable. ¿Un plato favorito? Ella no sabía nada y aprendió a hacer frito. Sí, yo aprendí a hacer la plato ni de todo y no sabía eso. Mi plato favorito es arroz, habichuel y carne. Es lo mismo de ella en vez de la caña un huevito. No, pero está bien porque Alexandra no se lo hacía moza. No, pero es verdad. Pero es verdad. No, es verdad. Un manjar. Es verdad, porque hay que decir que por lo que se terminó esa relación, ella lo sabe hacer. Sí, por uno frito. Mira, el éxito de esa relación es eso. Uno frito con salame. Arlín, salió música nueva. Vayan a verla durísima en su canal de YouTube. ¿Cuándo sale? Bueno, acaba de salir, pero una pregunta cliché. ¿Música continua en tu canal? Mensual, todos los meses yo suelto música, mi gente. Todos los meses hay música nueva, video nuevo con toy video, como dice el Cherry. Tiradera con toy video. Que tú tienes muy buenos números. Mira, tu canción reciente tiene 600 mil, otra 300, 1.5, otra tiene 200. O sea, tu plataforma para ser una artista nueva está bien organizada y tiene muy buenos números. Todo orgánico, todo orgánico, napullado. ¿No hay puya? No. No tiene contacto con el Alfa, tú nada de eso. No. Muchacho, gracias, Arlene. Un beso, saludo al público y saludo para Jesús Brillo que yo sé que pudo haberse encontrado con esta entrevista. El tipo bacán, ¿no? Sí, es muy duro. Y cuando tú vas a comunicar un artista, apoya también a su pareja en este sentido que es otra artista, eso vale mucho. Eso es bonito. Gracias, Arlene. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!